¿Qué tal Leandro? ¿Así que esta es la parroquia de la escuela donde venías cuando eras chico? Te viniste a confesar. Nunca, de ninguna manera, pero lo que sí te propongo es mejor hacer la entrevista afuera porque en la casa del señor mejor no mentir. Yo nunca miento. Pero yo sí, así que mejor salgamos. Vámonos. Dale, gracias. Leandro, ya que comenzamos con un marco religioso, te voy a hacer el cuestionario demoníaco. ¿Cuál es el dirigente político que mejor representa el pecado capital de la soberbia? Carrió. ¿Y el de la avaricia? La red inmobiliaria. A ver, ¿por qué? Mucho para los grandes y poco para los poquitos. Preguntale a una pyme con qué le ayudaron en la pandemia y te vas a dar cuenta. ¿El de la lujuria? Mi amigo Facundo Moyano. ¿Por qué? Eh, Facundo. No se explica. Es glam. Facundo es glam. Pero ahora que se fue, ¿sigue siendo amigo? Sí, por supuesto. ¿Sigue en el frente de todos o...? Lo que conteste Facundo. ¿El de la ira? Mi ley. ¿Gula? Eh, María Eugenia, capital y provincia de Vidal. Ah, porque quiere todo decirlo. ¿Envidia? Eh, Patricia Bullrich, porque envidia mucho a Bolsonaro, me parece. ¿Pereza? El capitán Reposera. ¿Lo querés decir el nombre? No, Macri, sí, obvio. Ok. Pasemos ahora a Leandro Forkits. ¿Cómo explicás que el presidente haya participado en Olivos del cumpleaños de su pareja cuando él mismo había establecido que no se podían hacer reuniones sociales por la pandemia? Las conductas personales se explican personalmente y que se lo tienen que preguntar a aquella persona que llevó adelante la acción. No me corresponde a mí. Y además el presidente ya lo explicó. ¿Só eso le decís a los niñitos y mitas? ¿Qué querés que te diga? A ver, si un nene comete un error, ¿a quién se le pide explicaciones? ¿Al nene o al amigo del nene? ¿Al nene? Pero Alberto no es un nene. Pero me está diciendo que es Forkits, no me metas en un quilombo. Por primera vez en la historia vamos a hacer un Forkits bonus track. ¿Cómo explicás que encima se haya sacado una foto? Y dale con perniga, diría mi amigo Santilli. ¿Te parece que acciones como la del presidente contribuyen al crecimiento de la antipolítica? Pese que cualquier tipo de infracción ético-moral contribuye a eso, pero el problema es estructural. No creo que las conductas de las personas determinen el surgimiento de la antipolítica. Creo que pueden agravar el problema. Pero lo que explica la aparición de la antipolítica me parece que es el malestar que se produce en las democracias occidentales como consecuencia de un sistema económico que no logra producir el bienestar que las sociedades esperan. Me dijeron que sos un muy buen imitador de Raúl Alfonsín. ¿Es cierto eso? Desde luego. Pasemos a a favor o en contra. ¿Votarías a favor o en contra de una reforma laboral? Depende del contenido, pero intuyo que en contra. ¿A favor o en contra de la despenalización y legalización de la marihuana? No, a favor. ¿A favor o en contra de una reforma judicial? Depende del contenido, pero intuyo que a favor. ¿A favor o en contra de una reforma tributaria que grave más a las grandes empresas? No, a favor. Es Biden uno de los que está proponiendo un impuesto global a las grandes corporaciones tecnológicas pensando en la necesidad de un ingreso universal ciudadano. En el mundo se está discutiendo esto. Creo que deberíamos pensar en un nuevo Bretton Woods. Porque después de la pandemia, así como están las cosas, tanto lo ambiental como lo económico y social es insostenible. ¿A favor o en contra de un ingreso o salario básico universal? Estoy a favor. Si ha sido me decisó hoy en la Argentina, ¿hay condiciones macroeconómicas, financieras para ir hacia un ingreso universal? No, no hay. ¿Por qué? Porque ya sabemos que habría que repensar toda la estructura del gasto público. Tu relación con el presidente de la Nación, con Alberto Fernández, nació hace ya casi una década y nació vía Twitter. Tu primer contacto con él es que vos no creías que fuera efectivamente él porque tenía pocos seguidores y él te invitó a tomar un café y te demostró que efectivamente era Alberto Fernández. ¿El problema del albertismo es ese? ¿Que no tiene muchos seguidores y por eso no llega a conformarse? No, a Alberto no le interesa ahora, no le interesaba antes constituir el albertismo. A él le interesaba construir el Frente Todismo. Cree los liderazgos más colectivos y más institucionalizados. Y tal vez a la Argentina le haga falta un poco de esto, tanto por izquierda como por derecha, porque si las construcciones políticas dependen excesivamente de las personas, cuando las personas se equivocan, entran en crisis. ¿Cómo definirías la gestión de Alberto Fernández con la letra de una canción? No lo soñé. Con jiji de los redondos. ¿Qué querés? Si es impensable. ¿Vos pensás que a los dos meses y medio de asumir se declaró una pandemia? Claro. Y todos adentro y todo lo que teníamos pensado se tuvo que postergar las expectativas, pero pandemia no tiene nada que ver con lo que nos tocó. Te voy a pedir ahora definiciones pandémicas. ¿Con quién aumentaría la distancia social de 2 a 10 metros? Con Biondini. Con los nazis no tengo nada que ver. ¿A quién le inyectarías la vacuna de la honestidad? Nos la inyectaría a todos y a todas. ¿A quién le hace falta ventilación cruzada en la cabeza? A Fernández Iglesias. Todo el mundo lo sabe. Un beso, Fer. ¿Vos militás desde los 13 años? Sí. Tenés mucha experiencia en pintar paredes. Sí. Agarrá un aerosol virtual y pintá una palabra que para vos defina este momento del frente de todos. ¿Puedo pintar varias palabras cortitas? Sí. Acá. No. Se. Rinde. Nadie. Vamos a cerrar con la pregunta emoji. ¿Cómo te llevas con la segunda de tu lista con Gisela Marciota? Muy bien. La respuesta emoji de Leandro Santoro es un santito, como un santo. Por supuesto. Bien. Los santos no mienten, ¿sabías, no? No mienten. ¿En esta entrevista en algún momento? Nunca. ¿En la respuesta final? Tampoco, no. Gracias entonces, Santoro. Gracias por la invitación y gracias por venir a este colegio. Ha, ha, ha.